Ferran Torres es el segundo refuerzo del Barcelona en este mercado de invierno, el primero fue Dani Alves. El futbolista valenciano es una petición expresa de Xavi y llega procedente del Manchester City. El Barça ha pagado 55 millones de euros, que pueden ascender a 65 si se cumplen algunas variables, y el atacante, de 21 años, se ha vinculado por lo que resta de este curso y cinco temporadas más, hasta junio de 2027. Su cláusula es de 1.000 millones. El jugador se ha mostrado, en su presentación, feliz por su llegada al Camp Nou, y cree que podrá estar a disposición del técnico de terraza antes del primer partido de la Supercopa, que cruza los catalanes contra el Real Madrid el día 12. Adiós de Guardiola son cosas internas, lo más importante es que soy jugador del Barça. He aprendido muchísimo de él. Me llevo recuerdos muy bonitos de mi etapa en el City, de aprendizaje. Y me han servido para afrontar el reto con ilusión. Su rol en Barça es de los mejores clubes del mundo y habrá competencia. Quiero aportar y seguir creciendo. La arenga de la puerta al hablar de Ferran Torres, ha preferido estar aquí. Inscripción estoy tranquilo, hacen lo posible. Están en ello. Retos. La lesión va muy bien. Ultimamos la recuperación. Estoy bien. Espero estar incluso antes de la Supercopa. Me gustan los retos. Punto posición. Vengo de jugar de delantero pero juego banda derecha. Con tal de jugar da igual la posición punto salida del City. Siempre he dicho que me fui para volver a uno de los grandes de España, y cuando vino el Barça no me lo pensé. Es una gran oportunidad para mí. Ferran Torres no arriesgó con los toques. Pocos pero seguros felices son días especiales para mí y mi familia. Estoy muy agradecido. Hoy toca disfrutar con la afición. Con ganas de jugar. Antes ha hablado en el césped del Camp Nou. Gracias por la bienvenida. Entre todos llevaremos al Barça donde se merece. Visca el Barça. Quiero dar las gracias al presidente y al club por la confianza. Y también quiero dar las gracias a los culés por la bienvenida. Es un sueño. Sabemos el club que es y la grandeza que tiene. Daré todo para llevarlo a la grandeza que se merece. Ya estoy a punto. La lesión está casi currada. De aquí a nada ya daré alegrías a los culés. Tener a Guardiola y Luis Enrique me ayuda a adaptarme al Barça. Pregunto a la puerta sobre Haaland. Todo es posible. Sus palabras en Barça Televisión. Llego con la ilusión de un chico. Conozco a varios jugadores por la selección. Me han recibido muy bien. Estoy muy contento. Es muy importante el triunfo de ayer para seguir nuestros objetivos. El Barça es el mejor club del mundo y siempre lucha por todo. El equipo tiene que seguir creciendo. Somos un equipo muy joven y hay que aprender para conseguir grandes cosas. Mi sueño era jugar en el Barça y lo he cumplido. Cuesta asimilarlo, pero ya es un hecho. En la selección, hice un partido bueno contra Italia, y Mateu llamó a mi representante, y me dijo que el Barça me quería, y le dije a mi agente que quería venir sí o sí. El City es uno de los mejores clubes, pero soy ambicioso y quería venir al Barcelona para devolver al equipo el sitio que se merece. Es un bloque muy unido y con mucha alegría. Lo más decisivo es que el entrenador te quiera porque es el que manda. Si ya tenía claro venir aquí, imagínate cuando Xavi dijo que me quería. Ya sabemos cómo es el ADN Barça, y el haber tenido dos entrenadores como Guardiola y Luis Enrique puede que facilite mi llegada. Me gusta jugar por banda derecha, pero lo importante es jugar en cualquier sitio. Veo la ilusión de los jóvenes y sus ganas de aprender. Es algo que te contagia. Ya hago entrenamientos individuales al 100% y espero estar pronto. No creo que tarde más de dos semanas en volver. Soy muy familiar y muy casero. Quiero seguir trabajando y ser ambicioso. Gracias. 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 Gracias.